Hola chicas y chicos, yo espero que estén bien Y en el día de hoy vamos a decorar unos cupcakes de vainilla Materiales para decorar nuestros cupcakes en forma de conijo Vamos a necesitar fondant rosado Fondant lila, azul, blanco Vamos a necesitar color rosado Un pincel pequeño Esto es una brocheta que yo la he cortado en tres partes Un cortador Esto es un cortador para hacer lazo Un rotulador comestible que siempre utilizamos Un poco de glucosa o de sirup Esto es harina de papa para el fondant para que no se nos pegue en la mesa Un rodillo Y aquí yo tengo coco rallado Y con el rodillo, este rodillo tiene una guía Para que todos nuestros conejos nos salgan del mismo grosor Gracias mami, este cortador me regaló mi mamá Junto con un juego de cortadores Gracias mami, gracias cookie Te quiero mucho Entonces vamos a cortar nuestro conejo No hemos leído tanto en el video que hicimos del bizcocho del conejo Entonces que hago aquí Paso los dedos en las orillas para limpiar Voy a humedecer la brocheta Y lo voy a colocar en el centro De esta manera Voy a pincelar Con un poco de glucosa Hacemos coincidir Mira que lindo quedan Déjalo secar Por lo menos 24 horas Porque lo vamos a pintar Vamos a pintarle la carita Como siempre Hacemos los ojitos Y entonces para que sea más fácil trabajarlo Y no se nos rompa Vamos a dejarlo secar 24 horas Voy a ponerlo por aquí Y vamos a decorar tres Aquí están listos Están listos para ya Para pintar No va a haber ningún problema Y ahora lo que vamos a hacer Es ponerle la ropa Aquí está el molde que voy a utilizar Este molde yo lo utilicé En el video de las oreos cubiertas de chocolate Le dejaré el enlace de este video En la cajita de información Por si quieres verlo Entonces vamos a hacerle la ropa Especie de una falda A nuestro conejo Voy a doblar Esta parte de arriba De esta manera Voy a colocar un poquito de maicena Y voy a cortar Utilizo un poquito de glucosa Para pegarlas en su lugar Acomodamos un poco El vestido Y así como queda Vamos a pintar nuestra muñequita Vamos a pintar los ojitos Ahora Yo voy a hacer Unas florecitas Que le vamos a colocar Solamente es un pequeño detalle Y así como queda La muñequita Y aquí yo tengo Una pequeñita Zanahoria que yo hice De color rosado Saldó un poco surrealista Y ya Entonces yo espero Que te haya gustado El tutorial Que le de compartir Que le de me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Unas florecitas Unas florecitas